El niño no sabe nada. Yo siempre pensé que Tarik me amaba de verdad. Pero tiene otro mundo. Tiene otra familia. Creía todas las mentiras que Tarik inventaba para engañarme. Reuniones. Cenas. Su trabajo. Problemas. Desearía que fueras tú quien esté con él. Yo... Eres una persona muy generosa, Dulcón. Yo no hubiera reaccionado de forma tan noble como tú lo haces. Yo siempre pensé que Tarik me rechazaba. Pero lo que hizo contigo es una vergüenza. ¿Recién despertando? Ni siquiera pude dormir de la emoción. Me quedé pensando en que podríamos pedirles a bajar y a ver que vengan esta noche. Ellos podrían ser un gran apoyo. Buena estrategia. La presión emocional hará que el abuelo se convenza. Muy bien. Encárgate de llamarlos. Pinar, tú deberías llamar a la tía. El abuelo no le va a avisar. Ah, es verdad. Claro. Buena idea. No sé cómo no lo pensé antes. Y también le diré a Seger que prepare la comida favorita de los dos. Pero mamá, no debes saberlo. No te preocupes, hermanito. No sabrá. No. 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 Hola, Gulzun. Tarik, tenemos que hablar ahora. Ve a casa lo antes posible. Justo iba a llamarte. Tengo excelentes noticias. Pero tendrás que esperar. Estoy ocupado. No, no esperaré más. No, no esperaré más.